Muy bien, pues, buenas tardes, compañeros de la Comisión que está atendiendo la presentación del Maestro Eduardo de Jesús Ortiz Jasso. Bienvenido a este Poder Legislativo. Yo, sin duda alguna, cuando se dice que es una agencia de proyectos estratégicos del Estado de Quintana Roo, pues tiene que tener una importancia de ese carácter, ¿no?, estratégico. También saludamos la presencia de su equipo, que está presente. Y, por supuesto, saludo la presencia de mis compañeros diputados, Eric Gustavo Miranda, el compañero Luis Fernando Chávez y el compañero Roberto Herales Jiménez. Decíamos en un comentario que hacíamos sobre la metodología del marco lógico para elaborar los programas presupuestarios. y hacemos una breve caracterización con sus rasgos. Lo decimos porque creo que es importante darle, hacer un comentario con el lenguaje muy sencillo hacia nuestra gente. Es importante que estas comparecencias con esta metodología debe ser una forma de mejorar el cómo se ejerce el gasto público. No es únicamente una obligación de carácter legal. Estas comparecencias son una forma de conocer los resultados de la ejecución del gasto público. No deben ser una ocurrencia que en cualquier momento pueda cambiar. Es una forma de obtener mejores elementos de información para la toma de decisiones. Por eso los cuestionamientos de los diputados. Y yo creo que también debiera tomarse en cuenta las opiniones de la sociedad civil. No es el llenado simple de una serie de formatos o una base de datos que pocos podemos comprender. Es una forma de contar con información de calidad para rendir cuentas a la sociedad. No es una información que nadie va a consultar porque a nadie le interesa. Es una forma de coordinar a diversos actores involucrados en el ciclo presupuestario de los programas presupuestarios. Estaba yo analizando, querido compañero Eduardo, que en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos, nosotros a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo no le asignamos un centavo. Sin embargo, Cefiplan le asignó dos millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos. Que en este momento, entendemos, hay como podría decirse de vengado un millón ochocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos. Esta Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo tiene como antecedente, creo que al Fideicomiso Caribe, ¿no? Fideicaribe, algo así. Y después, el IPAE, el IPAE, que es el Instituto del Patrimonio Estatal. Gracias, señor presidente. Los quintanarroenses quieren saber, maestro Eduardo, ¿qué presupuesto tiene asignado el ente público que usted dirige? Yo daba algunos datos, pero pueden ser datos iniciales y a lo mejor puede haber, ahora sí que como dice el clásico, otros datos, ¿no? Bueno, en palabras llanas, le podría informar usted en este momento a los quintanarroenses que están siguiendo esta transmisión, ¿cuáles son las principales actividades que realiza su institución y cómo les beneficia directamente a la población? ¿Cuál es el origen de los ingresos, recursos que obtiene o que ingresan a GEPRO? ¿Es de origen federal, estatal o privado? ¿Bajo qué venta de bienes? Yo recuerdo que el IPAE fue como una especie de caja chica o no sé cómo llamarle en el régimen anterior y por eso están demandados muchos servidores públicos y algunos otros encarcelados. Entonces, ¿bajo qué venta de bienes, prestación de servicios u otros tipos de ingresos se logró recaudar la cantidad de ochenta y ocho millones quinientos dos mil seiscientos nueve pesos con cincuenta centavos? ¿Nos podría indicar cuáles son los acuerdos de compra-venta que no se lograron concretar en este primer trimestre del año? Especifique a qué se destinó el monto, que yo ya decía, de un millón ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos mil seiscientos setenta y siete mil doscientos cincuenta pesos que ha pagado la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, es decir, ¿a qué proyecto estratégico se destinó el monto? Con respecto al puente vehicular Nichupte, que ya preguntaba mi compañero Roberto Erales, bajo el esquema de APP, Asociación Público-Privada, que yo siempre cuestioné y voy a seguir cuestionando estas agencias público-privadas, no por lo público, sino fundamentalmente por lo privado, porque pudiera ser, se lo dije en alguna ocasión cuando nos explicaba el proyecto del puente Nichupte, una asociación público-social, con otra figura, que no necesariamente pusiera en manos del gran capital las mega obras o las obras que se hicieran a nombre de las instituciones públicas. Entonces, yo pregunto, ya lo dijo, pero ahora sí que como decía hace rato, yo tengo otros datos. ¿Nos podría indicar en qué estatus se encuentra? Yo tengo entendido que el secretario de Hacienda, que se fue al Banco Central, no concretó la petición que se tenía de los dos mil millones de pesos. Luego entonces, esos dos mil millones de pesos están en el limbo, o ya definitivamente este apoyo que la federación iba a dar para que se concretara la obra, vamos a decir, ya quedó cancelado, lo que significaría, porque recuerdo que lo platicamos como cinco, seis, siete, ocho veces, usted tuvo la gentileza de venirnos a explicar, de que si no se daba este monto de dos mil millones de pesos por parte de la federación, sencillamente esta obra no se hacía, o se hacía con otra característica. Aquí me sopla mi querido compañero Erick Gustavo Miranda, que desearía privado. Y si efectivamente ya sería una obra 100% con capital privado, pues entiendo que el Congreso tendría de todas maneras que recibir un informe a detalle para saber si conviene, sobre todo a la población, porque nosotros los diputados, como el Poder Legislativo, debe ser también la función del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, estamos para salvaguardar los intereses de la sociedad. Entonces, ¿cómo se resolvería este desajuste? Que a mí me parece que sí es real. Otra pregunta, ¿la elaboración de los proyectos estratégicos que usted coordina cumple con la metodología para la elaboración de políticas públicas? Por ejemplo, verificar la factibilidad ambiental, factibilidad presupuestal, factibilidad social e incluso la factibilidad política para evitar el sabotaje de este tipo de proyectos. Que también hay francotiradores que están a la casa, ¿no? Como la campaña que se desató en contra del Poder Legislativo por haber aprobado este proyecto, cuando la verdad es que lo aprobamos porque sentíamos que este puente Nishupte no solamente representaba una posibilidad de mayor movilidad para la zona hotelera, sino sobre todo salvaguardar las vidas de turistas nacionales y extranjeros en momentos de crisis climática, ¿no? de meteoros que pudieran haber. Entonces, estas serían las preguntas. Y para concluir, preguntaría, los refugiados guatemaltecos que se asentaron en Chiapas, en Campeche y en Quintana Roo, recibieron por parte de ACNUR y Comar pues todo el apoyo logístico, inclusive de infraestructura para que tomaran una decisión ellos de regresar a su país o en su caso quedarse en nuestra patria. Muchos se quedaron en la patria mexicana. En el caso de los chiapanecos nacionalizados guatemaltecos, nacionalizados mexicanos que venían de Guatemala y Campeche, entiendo que las tierras que ACNUR les donó ya son ellos los dueños, los que la usufructúan y son jurídicamente los dueños. En el caso de Quintana Roo, estas tierras que más o menos son como 3.900 hectáreas, siguen estando legalmente en manos del Estado de Quintana Roo. Ellos traen una lucha importante por la regularización de la tenencia de la tierra. Entiendo que no ha sido una actitud evasiva por parte suya, sino que ya se les está atendiendo. Inclusive ya están, creo, haciendo el trabajo topográfico de mediciones en el área urbana. Pero la preocupación es de que se vaya a quedar nada más en el área urbana. Nosotros sí pensamos que no es un tema nada más topográfico, sino es un tema de regularización de la tenencia de la tierra, para que ellos, a pesar de que ya por herencia histórica y además herencia legal, porque se las donó Comar y Agnur, pues ya son dueños. Entonces, ¿cuál es el proyecto, la proyección que tiene AGEPRO para resolver de fondo el tema de las comunidades de los ex refugiados guatemaltecos? Por sus respuestas, querido maestro, gracias. Y sí estamos muy pendientes de lo que hace AGEPRO. Gracias. Muchas gracias, diputado. Y muchas gracias por sus preguntas. Voy a empezar, si le parece bien, de la última al principio. El último caso que usted me comenta es el caso de Mayabalam. Decirle que estamos trabajando en ese tema, atendiéndolo de manera importante. Estamos haciendo en este momento, como usted también lo comentó, el trabajo de campo para regularizar la tierra y a través de este proceso que tenemos que cumplir de titulación. Es algo que sin duda se está atendiendo y que vamos a seguir dando cabal seguimiento a todo el proceso para concluir lo más pronto posible. Con respecto a su pregunta de los procesos de la agencia, decirle también que precisamente la ley APP, el marco legal con el que contamos, nos regula todo este procedimiento y todo este trabajo que tenemos que ir verificando de los estudios que incluyen desde estudios de prefactibilidad, de factibilidad en lo urbano, en lo ambiental, en lo financiero. Y finalmente llegamos a un análisis de conveniencia, que es donde ya revisamos estos riesgos que usted comenta, para ver si la implementación del modelo APP es factible o no. Esta es la metodología que usamos para los proyectos APP y el dictamen de conveniencia final del proyecto del puente, pues sí nos arrojó sin duda que sí es conveniente hacerlo bajo ese modelo. Eso es importante también resaltarlo. Se presentaron los dictámenes correspondientes en su momento para la revisión de la legislatura. Decirle en el caso del puente Nichupte, el estatus efectivamente hubo ese compromiso del secretario Herrera en su momento de los 2 mil millones de pesos. Nosotros, como lo mostré en todos los procedimientos, hemos seguido el procedimiento correspondiente con todas las dependencias que hemos tenido que transitar para darle seguimiento a ese compromiso. Hoy decirle que no se encuentra con una resolución en el sentido que no nos lo van a dar, eso no nos lo han dicho oficialmente. Y entonces el planteamiento nuestro es, el proyecto es totalmente viable y lo que estaremos planteando, como lo mencioné, es lanzarlo a licitación a finales de este mes y en el caso de que no se concretaran estos recursos federales, pues sí el planteamiento es que lo tendría que poner el privado. Es decir, no estamos evaluando la posibilidad que ese recurso lo ponga el gobierno del Estado. Se mantienen las condiciones de la aprobación que ustedes nos hicieron en el Congreso. Eso es lo que estaríamos buscando y seguramente será una definición para las próximas semanas. Además, decirle que también, como usted lo mencionó, sí, efectivamente, la agencia funcionamos con recursos propios. Los mismos están aprobados por nuestro órgano máximo, que es la Junta de Gobierno, que preside nuestro gobernador Carlos Joaquín. Y mencioné, por supuesto, todos los secretarios que participan en nuestra Junta de Gobierno, a quienes les presentamos un informe trimestral de los avances. Decirle que el proyecto, perdón, el presupuesto, el proyectado para este año es de 792 millones de pesos. Así se planteó cuando arrancó la administración en este año que estamos viendo, a septiembre del 2021. Decirle también que de esos 792 tenemos reflejados en esa proyección 343 millones que están reflejados como saldos por cobrar desde el año pasado. Entonces, se trasladan a este año. Y lo que se nos autorizó por Junta de Gobierno es poder vender reservas territoriales por hasta 400 millones de pesos. Hoy, en el proyectado de lo que llevamos recaudado a septiembre de este año, le puedo decir que tenemos prácticamente recaudados ya 137 millones de lo que se proyectó. Y bueno, básicamente, esperamos cerrar el año bien. Creo que están moviéndose algunos de los proyectos de interés para desarrollar en el Gobierno del Estado. Yo creo que vamos a cerrar muy bien. Pero esas son las proyecciones que tenemos para este año. Me mencionó por ahí un dato de un monto de creo que un millón o dos millones, que no lo ubico bien, pero si me da el dato en concreto de qué tema es, con gusto lo pido a mi administradora para que lo identifiquemos, de qué estudio se trata el monto. Se lo identifico y le preparo una ficha con mucho gusto, diputado. Cuente con ella. Perdón, es una duda, porque yo recuerdo su comparecencia del año pasado. Siempre estamos atentos. Se había comentado que había en perspectiva la posibilidad de, no sé si llamarle así, privatizar o concesionar, que creo que es el concepto más adecuado, la carretera de Tulum a Carrillo-Puerto o de aquí de Chetumal a Bacalar. ¿Cómo está esa situación? Ese proyecto se exploró desde la óptica precisamente de todos estos análisis que hacemos como APP y básicamente lo que nos arrojan los estudios es que sería muy difícil. Es que sería muy difícil que ese proyecto se convirtiera en una vialidad de cuota o de peaje. La única fórmula que en su momento identificamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que se le diera a través de un peaje sombra, que ellos llaman, pero no es un peaje como tal, o sea, no es que se cobraría ahora esa carretera. La SST que desde la perspectiva federal lo pudiera tomar y darle, incrementar su mantenimiento, incluso la sección, o sea, traerle beneficios a esa vialidad, pero definitivamente de los análisis que realizamos no es viable por los aforos que hoy maneja ese tramo que se pudiera convertir en una vialidad de APP. Sería muy difícil que hubiera interés. Los números no dan, y bueno, ahora también sabemos que ahí también vendrá dentro de partes de derecho de vía el Tren Maya. Me faltó contestarle una y decirle que el honor de esta agencia sí está salvo, diputado. Estamos totalmente tranquilos. Eso, eso tranquiliza, porque en el sexenio anterior fue lo que provocó el sisma. Bien, pues, eso son todas mis preguntas, maestro Eduardo de Jesús. Gracias, diputado Guillén. Gracias, diputado Pedro Enrique. ¿Es cuánto? Gracias.